12 horas, 19 minutos, agradecemos a Astrid Zingre por su informe, cambiamos de tema. Durante una rueda de prensa en el Salón Legislativo de la Asamblea Nacional, con sede en Guayaquil, el líder del bloque de Pachacútic, Salvador Quixpe, dijo que su bancada votará en contra de las preguntas de la consulta popular, pues consideran que el plebiscito es una pérdida de tiempo. Eder Chemen nos tiene los detalles. Adelante Eder, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a nuestros amigos televidentes. En efecto, hace breves minutos culminó esta rueda de prensa que se realizó aquí en el Salón de la Casa Legislativa, en la ciudad de Guayaquil, a donde llegó precisamente el asambleísta nacional, Salvador Quixpe, quien también es jefe de la bancada de Pachacútic. Él se refirió a varios temas coyunturales, uno de ellos el que tiene que ver con el pago de las pensiones jubilares a aquellos afiliados que aún no han podido cobrar estas compensaciones, Daniela y amigos televidentes. Criticó, Quixpe, por un lado, que el gobierno sí pretenda y esté atento a cumplir con aquellos compromisos, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, pero no así con los jubilados que dieron todos sus años de servicio a diferentes instituciones públicas. Escuchemos lo que dijo al respecto de este tema, Quixpe. Para este día nos hemos convocado a reclamarle al gobierno de turno que dejen de meter la mano a los fondos de la seguridad social, que son los recursos que aportamos todos mensualmente. Nos deben alrededor de 10 mil millones de dólares por haber metido la mano en un fondo donde no le corresponde al Estado. Para este día nos hemos convocado a reclamarle al gobierno de turno que se pague el compromiso que tiene el Estado, el 40% para la jubilación y otros compromisos. En total le deben a los afiliados y a la seguridad social más de 20 mil millones de dólares. Por otra parte, el líder de la bancada de Pachacútic también se refirió a la consulta popular. A estas ocho preguntas que el gobierno nacional ya ha dado a conocer hace una semana. Indicó, Quixpe, que no está de acuerdo con ninguna de las preguntas, pero se centró sobre todo en dos de ellas. En la pregunta número tres, que se refiere a darle independencia total a la Fiscalía General del Estado, como también a la pregunta número seis, en la que se pretende quitarle aquellas atribuciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de otorgarle precisamente a la Asamblea Nacional dichas atribuciones. Escuchemos lo que dijo Quixpe también sobre la consulta popular. Pasadera de tiempo con esta consulta popular. Nos dicen que quieren resolver el problema de la inseguridad, el problema de la falta de empleo, el problema de la pobreza con estas preguntas. Yo pregunto, ¿y de qué manera va a resolver todos esos problemas de nuestro pueblo con la supuesta independencia de la Fiscalía frente al Consejo de la Judicatura? ¿Y de qué manera va a resolver estos problemas del día a día de la gente cuando le quitan las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y le entregan a la Asamblea Nacional? Esto no tiene ningún sentido. Nos dicen que quieren resolver el problema de la gente creando un subsistema para la protección hídrica dentro de los parques nacionales, dentro de las áreas protegidas. No tiene ningún sentido. Es llover sobre mojado. Si ya son áreas protegidas, ya están protegidas. ¿Para qué una nueva protección? Y así podemos ir señalando pregunta tras pregunta. Cabe recalcar, Daniela y amigos televidentes, que en esta misma rueda de prensa, el líder de la bancada de Pachacuti, quien estuvo acompañado de algunos de sus coidearios, anunció que para hoy día, miércoles 21 de septiembre, está programada una marcha pacífica que saldrá precisamente desde el Parque Centenario, en la que se protestará pacíficamente sobre los temas que ya hablamos, principalmente sobre el pago de las pensiones jubilares a aquellos afiliados que aún no han podido cobrar. Es todo cuanto puedo informar a esta hora de la tarde. Mientras tanto, tú, Daniela, continúas con más información de coyuntura nacional en estudios. Muy buenas tardes.